Yo creo que hay cosas muy fuertes, el hierro, el bronce, el mármol, pero me parece que más fuerte que el corazón de las madres no hay nada. No hay nada más fuerte que el corazón de las madres. Y nosotras ahí, resistiendo, resistiendo para no llorar, resistiendo para dejar que la emoción no nos embriague. Estamos felices porque pudieron venir muchas madres del interior del país, de las provincias, que a veces no habían podido. Una lucha que enfrentó los peores momentos. Yo veo que mucha gente viene hoy y si no estuvimos desde el primer día. Yo lo repito siempre esto porque éramos tan poquitas, tan poquitas, pero nos sentíamos tan grandes porque siempre nos sentimos acompañadas por nuestros hijos. Nunca pensábamos que estábamos solas. Siempre sentimos la fuerza de ellos. Las madres creamos y parimos. Creamos esta forma de lucha y de pelea sin querer o sin saber. Tal vez el clic lo hizo Azucena, yo decía el otro día, cuando estando en la parroquia Estela Maris, donde nos atendía un obispo, Monseñor Graseli, que era más milico que los milicos, más hijo de puta que los milicos. Yo digo malas palabras, me gustan. Y entonces él sabía todo y habíamos ido muchas veces. Nos hacían dejar la cartera, nos revisaban milico, milico. Y Azucena dijo, basta, no vengamos más acá, estos son unos hijos de puta, hagámosle una carta para Videla. Y yo creo que esa fue la creación ahí, en ese momento. Después vinimos a la plaza, claro, ahí abajo de un árbol, a firmar la carta. Ya la historia la saben todos. Saber que parimos otros pibes, porque Néstor, que dio su vida también por esta patria, porque la dio, la entregó. Él nos mostró este camino. Sabemos, como dicen muchos, y también lo dice Cristina, que falta, hay muchas cosas por hacer. Porque es un país nuevito, porque es una patria joven. Por eso nos faltan cosas por hacer. Y además porque al país lo destruyeron. No solo los militares, sino los que vinieron después de los militares, que terminaron de barrer, de regalar y de tirar todo por la borda. Regalaron la patria. Regalaron el país.